Jajaja 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 ¡Bienvenidos! Debería de parar de hacer eso, creo que asusta a la gente Creo que no es agradable nada ¡Bienvenidos! ¿Alguna vez nos ha pasado esto de aquí? Siempre igual, siempre igual Fex Fex, para de darte cabezazos ¿Qué haces? Pero es que no lo ves Todo es lo mismo, no ha cambiado nada No está malo Te puedes acostumbrar a ello No sabes lo que es Intentar crear contenido en un juego Donde no te dan posibilidades Para hacerlo Siempre igual Hay soluciones a eso Pues, por ejemplo ¿Cómo que juegue con otras personas? No hay nadie Hola, solo estamos tú y yo Es más, ni siquiera eres alguien, soy yo Tú eres yo Jajaja Eva, en serio, déjate No, déjate Tú eres yo, tú eres yo, tú eres yo Déjate, déjate, déjate Tú eres yo, tú eres yo, tú eres yo Oye, ¿cuándo tienes pensado en soltar a mi familia? Vaya ideaza Vaya ideaza Va directa al vídeo No va en broma De eso va el vídeo ahora mismo Ya está, ya, no Muchas gracias, bro No, sí Tantas cosas... Bueno, adiós De hecho, eso es lo que quieres ver Ese es el contenido que quieres consumir Tú, sí ¿Qué? Claro, como no me das ideas Ja Pues eso Suscríbete y dale like si quieres más contenido Pero yo seguiré avanzando Vale, y ahora... Este vídeo es el que menos me habéis pedido, ¿eh? No, 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 no Ah, no tú otra vez Oye, ¿no te bastó con hacer un vídeo para molestar a nuestros servidores de Discord? Abre, 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 abre Ya, 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 te entiendo Pero... ¿Por qué no nos dejas en paz? No lo entiendo Ajá Ah, lo siento No, no, no lo sabía Perdón, perdón Entonces ya vas a parar, ¿no? ¿Vas a parar ya? Vale, muchas gracias Venga, crack Saludos Lo que decía, este vídeo es el que menos me habíais pedido, pero aquí está A ver si funciona Ya lo sabes Visitas Perdón Perdón, perdón, perdón Me he currado mucho este vídeo, así que... Tengo que poner los brazos así cuando quiero que me... Cuando quiero que me pongáis atención voy a poner los brazos así, ¿vale? Me he currado muchísimo este vídeo, así que... Me he currado muchísimo este vídeo porque... Me he currado muchísimo este vídeo, por eso quiero que le deis like, me gusta, suscríbete, suscríbete a mi canal, puedes unirte y... Hey! Qué pena acabo de dar verdad tú... Así que si queréis más contenido, ya sabes, me gusta, ¡Trrrr! ! Creo que es mi nuevo motongoriata Yo os dejo por aquí el vídeo Sé que ha sido un poco corto Sé que ha sido un poco corto Pero no os preocupéis porque más contenido habrá Para vosotros Así que ya lo he dicho Like Suscripción ¿Parezco ridículo haciendo esto? Ponerme en los comentarios Muchas gracias De hecho ya hubo una parte 1 así que sugiero que la veáis Está por abajo O por arriba O por la izquierda O por la derecha No, no, no Otra vez Gracias Gracias Soy un sigma Es que pedí Toilet Perdón Parando ya la risa Gracias por las donaciones Gracias a todos los miembros del canal Con la opción de unirse Así me apoyáis a mí Y sigo subiendo contenido Y también muchas gracias a los que estén viendo este vídeo Y los que se lo van a ver hasta el final Muchas gracias Y adiós Disfrutad Cosa número 1 Aprende realmente a jugar Si llevas mucho tiempo en el juego Y no sabes hacer Esto de aquí Eres realmente un mal jugador Obviamente si estás empezando esto es normal Pero una de las cosas que más molan en este juego Es mejorar Puedes practicar solo con amigos Para que os vayáis pillando El uno al otro ¿Qué? Vale tío es super la Como tú quieras Empieza haciendo cosas básicas Como intentar escalar una pared Escalar un árbol Etcétera Uno de los mejores mapas para practicar Es este Vamos con la cosa número 2 Prueba todos los modos de juego Como veis al lado del ordenador Hay una tabla que pone Game modes Modos de juego Y aquí nos podemos encontrar Casual Este lo Este lo único que hace Es que en vez de infection Es decir Que yo estoy infectado La gente se pilla y tal En vez de eso Es solamente que no pasa nada Estás libre Es como un modo de juego Casual No hay preocupaciones No tienes que huir de nadie Simplemente estás Estando Este lo solemos usar para vídeos Para el roleplay O simplemente para Hablar Luego tenemos el infection Que es el que estoy ahora mismo Y este modo que es con el que se inició el juego Trata de que un mono esté infectado Y tiene que pillar a todos los gorilas Si todavía no los he entendido Así de bien lo explica Danny17 En un vídeo de hace 3-2 años Gorila tal Es un juego de monos Donde de un grupo de personas Uno es el mono de lava Y tiene que ir a por los otros Y esos otros van a por los otros Y esos otros van a por los otros Colaboración pronto Danny Luego tenemos Hunt Un resumen muy sencillo Te ponen un reloj En el reloj Te ponen el color El nombre Y los cosméticos Del mono al que tienes que pillar Pero que pasa Que en la mano de otro Estás tú Entonces tú tienes que huir de ese Pero a la vez tienes que buscar Al que tienes que pillar Pero que pasa Que nadie sabe A quien tiene que pillar Eso es lo divertido O sea nadie sabe A quien le ha Da igual Y por último Paint Brawl Que este considero Que es uno de los más divertidos Y es que te dan Un tirachinas Y pues tienes que pillar a la gente Pues tirando bolas Así ¿Seprisas? Eh Tienes lo del Teledirigido ese A ver dale 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 Oh Que guapo Si todo lo que ya he mencionado Ya lo has hecho Ahora pasamos a lo divertido La tercera cosa que hacer Es pasarte Este laberinto Que yo Ahora que lo pienso No me lo he pasado Todavía Cuando te metes por aquí Te haces pequeño Y tienes que completar Todo el laberinto Hasta llegar Al cofre Y salir por aquí Este laberinto Se encuentra En basement Nada más entrar aquí En info Saltáis esto Y ahí hay una puerta Y pues aquí está El laberinto Vale Pasáis por aquí Por aquí Por aquí Y aquí está Otra cosa que podéis hacer Es iros de este juego Tan sencillo como esto Y ahora estamos Aquí Enric Y Morty Gorilla Tag No es el único juego Que puedes jugar En realidad virtual Hay muchos más Y además Muy pero que muy buenos Si queréis un vídeo De esto Dejadmelo saber Pero creo que ya Todos lo conocéis En verdad Like Ahora sí Pasamos a Gorillata Puedes disfrutar De la música Que te ofrecen Los altavoces Ya basta Puedes nadar Y cuando digo nadar Tomar el sol Como me gusta Tomar el sol Bueno Ahora soy un nerd ¿Qué te pensabas Que iba a decir? Madre mía Que negro me he puesto No puedo decir eso Tío Ya vale Ya vale Intenta entender La mecánica del hielo No No Es fácil Cuando la entiendes Mal 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 Vale Da igual Déjalo bro No Una vez más No me lo estoy creyendo Para el top 9 de cosas Que vamos a hacer Va a ser reaccionar A la nueva actualización Me acabo de pillar Una nueva actualización Grabando Hay 50.000 personas Jugando ahora mismo Vamos a ver de qué trata Bien Nada más spawnear No he leído eso Así que vamos a ver Qué pasa No me lo puedo creer ¿Qué es esto? No me lo Perro Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a subir There are some old monkey blocks In the attic Wait while you can ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Bueno, lo vais a estar viendo todo censurado Porque de esto tratará el próximo vídeo Espero que estéis muy atentos Y en nada La reacción del nuevo mapa de Goletaj Solo os voy a dejar esta pista Press to grow Ahí lo dejo En un día lluvioso como este Practica branching ¿Qué es esto? Me preguntaréis Branch Es rama en inglés Y branching Sería ramming Sería hacer rama Bueno, no Déjalo Básicamente es ir de rama en rama Y así tanto mejoras como practicas Como no te dejas de aburrir Esto sería un ejemplo Estoy en una rama Estoy en una rama Me voy a otra rápidamente Voy a otra Voy a otra Así sin parar Todo el rato De rama en rama De rama en rama A ver, vamos a ver Rama, 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 rama ¿Entendéis lo que quiero decir? Desde fuera se vería algo así Rama Rama, 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 rama Bueno, ya me entendéis Otra cosa que puedes hacer es unirte a nuestro servidor de disco De Goliataj hispanohablante Todos los links Me están llamando No sé si cogerlo No puedo cogerlo Voy a hacer como que no cojo Todos los links están ahí abajo En la descripción Y yo tengo una piña en la cabeza Yo tengo Sí, sí, él tiene una piña en la cabeza Sí, sí, yo tengo una piña en la cabeza Tiene una piña en la cabeza Tengo una jodida piña en la cabeza Tengo una piña en la cabeza Tengo una piña en la cabeza Tengo una piña en la cabeza Puedes cometer vandalismo en Goliataj Decídeme si es amor del vídeo Like, suscripción, miembro, denoción Discord, validación Tiene una piña en la cabeza ¿Cómo se hace el gorilata con el patrón? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!